El Autódromo de México La primera carrera de automóviles fue en los 500 kilómetros de la Ciudad de México, organizada por el Club Autódromo Roda. En aquel tiempo entró Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Ricardo Rodríguez y las gentes que eran conocidas en ese entonces. Después de esa primera carrera se hizo una de Fórmula Junior, dirigida por el ingeniero Javier Velázquez, también del Club Autódromo Roda. Y a raíz de ese entonces dijo, vamos a comenzar a traer el gran premio de Fórmula 1 a México. Eso es como llegan en 1962 para pruebas solamente. Se hizo de un jueves día primero y terminó el domingo donde fue la carrera, cuyo triunfador fue Jim Clark en ese entonces. Cuando aparece Ricardo en la parte superior de la curva peraltada, el auto desciende ligeramente al centro y volvió a salir en la parte alta como sucedía en la curva peraltada en aquel entonces. Está claro que el riel de contención estaba un tanto así separado del pavimento. En un momento dado veo yo que el carro de Ricardo gira a la izquierda rápidamente, se estrella de frente, hace un semicírculo como de 20 metros, pega con la parte trasera, sale disparado el cuerpo de Ricardo Rodríguez en el aire, cae sobre el riel que tenía unos 3 o 4 milímetros de espesor como cuchillo, se queda boca abajo y se desliza hasta el otro lado. ¿Por qué sale volando el cuerpo? Porque no se usaban cinturones de seguridad en ese entonces, no creían los pilotos que tenían necesidad de usar el cinturón, todos estaban sin cinturón. ¿Por qué? Porque pensaban que en una volcadora o enredarse o incendiarse iba a costar más trabajo sacarlos. Entonces esa fue la primera parte del primer impacto de la carrera del Gran Premio de México, el primero de noviembre. Los dos eran muy conocidos internacionalmente, manejaban extraordinariamente bien, ganaban grandes premios. Era la época que los coches no tenían tanta tecnología y con un golpe se desbarataban y por eso en estos tiempos, en estos años, morían 5, 7, 8 pilotos al año. Hoy prácticamente no va a suceder eso, hoy te protegen hasta la cabeza, te protegen el cuello con el high device, te protegen todo lo que es el cuerpo y hasta cómo vas sentado. Hoy en día te cuesta trabajo entrevistar a los pilotos. Antes podías llegar, como estamos hablando tú y yo, hablando y no había problema. Hoy tienes que ver a su representante de prensa para ver si te intercepta. En segundo lugar, la cantidad de anuncios. He encontrado en algunos que tienen más de 17 logotipos en el coche y en el uniforme. En la tercera etapa que es la actual, el cable piloto va prácticamente sentado en un ocavón, las piernas arriba y la espalda hacia atrás. Entonces antes todo era plano. Hoy todo es electrónico, hoy todo es, tienes 20 botones para apretarle para el agüita, para la velocidad que debe ser en los pits, o para controlar el HRS, qué sé yo. Ahora tienes que ser un piloto muy técnico y muy ducho en la electrónica.